Hola a todos, yo soy Mehu. Les quiero contar que el próximo domingo 8 de octubre voy a estar cantando en el show propio del grupo Kokoro. Así que los esperamos a todos a partir de las 2 de la tarde. Va a ser en Here, que les paso la dirección, es Álvarez Thomas 1078. Lo que voy a estar presentando es un adelanto de mi show especial de Saint Seiya que vengo preparando hace bastante. Así que espero que les guste mucho. Va a haber muchas sorpresas, más invitados. La entrada la pueden conseguir en entelequia anticipada. Está a 50 pesos y si no en puerta 80. Así que no se lo pueden perder. Es un show que la verdad es que lleva mucho laburo. Los chicos están poniendo todo de sí, están haciendo todo a pulmón. Así que sería buenísimo que nos pudieran acompañar y hacernos el aguante. Va a ser su último show propio del año. Así que sería muy lindo compartirlo con todos ustedes y que nos acompañen. Eso, así que cualquier cosita pueden chequear abajo. Voy a dejar toda la información. Y nos vemos muy pronto.